El mundo es un desierto, crear agua para el alma No puede producir Y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed Del agua cristalina, del agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz Gracias Señor por esta felicidad Se ha calmado el ansia y deseos del mundo, ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo, del agua de la vida, que el agua es mi Jesús Del agua cristalina, del agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz Ahora puedo ver, la gloria allá en el cielo, donde voy a vivir Morando con mi Cristo, el agua de la vida, que más puedo pedir Del agua cristalina, del agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz Gracias por ver el video